Esta es tu bachata sentimental No hay nada tan hermoso como este amanecer Besarte muy despacio, sentir mi piel, tu piel Yo quiero despertarte, yo quiero ser de ti Llenarte de caricias y no dejarte ir Notar tu cuerpo cerca, haciéndote el amor Decirte que te quiero, perdiendo la razón Y detenerte a tonto el tiempo en el reloj Como un escalofrío llenándonos de amor Que fácil de soñar, acordándome de ti Que importa donde estés, si tu cuerpo queda en mí Son cuatro días más, que me faltan por volver No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé No es que me volví loco Es que estoy enamorado de la niña más linda que hay en el universo No hay nada tan hermoso como donde cabe Mirar tus lindos ojos y tenerlo igual que ayer Besar tus labios rojos, sentirlos otra vez No sabes cuantas veces todo esto lo soñé Sentir tu cuerpo cerca, haciéndote el amor Decirte que te quiero, perdiendo la razón Y detenerte a tonto el tiempo en el reloj Como un escalofrío llenándonos de amor Que fácil de soñar, acordándome de ti Que importa donde estés, si tu cuerpo queda en mí Son cuatro días más, que me faltan por volver No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé Música Que fácil de soñar, acordándome de ti Que fácil de soñar, acordándome de ti Que importa donde estés, si tu cuerpo queda en mí Son cuatro días más, que me faltan por volver No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé Que ya nunca te olvidé No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé